Muy buenas a todos chavales, bienvenidos de nuevo al canal de Alien Power, bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie de The Last of Us Ha sido intenso Ya sabéis como acabó el capítulo anterior, tal y como están diciendo Joel y Eli, bastante intenso Caímos de ese puente concretamente, ¿no? Caímos de ese puente, la marea nos ha arrastrado hasta aquí, donde nos salvaron los dos hermanos Parece ser, eso es lo que nos ha contado Eli, que si no hubiese sido por ellos Nos hubiésemos ahogado, a ver si es que nada, venga, vamos a continuar en esta zona ¿Eh? ¿Me han preguntado dos cosas al mismo tiempo o ha sido cosa mía? Ah, no, están hablando, vale, están hablando, vale, vale Están preguntando si confían en él ¿Por qué no van a confiar en mí? Precisamente nosotros no hemos hecho nada para que duden de nosotros Vale, pues vamos a subir al barco, que seguramente habrá algo Tampoco me suena que por aquí hubiese muchísima cosa De hecho creo que había más bien poquito Más bien tirando a poco Madre mía Mi primer barco, perfecto ¿Esto es de daga? No Aquí hay un cómic de Eli Una nota, vamos a ver qué pone la nota Nota del barco A ver Bueno, parece que he evitado el caos y la destrucción bastante tiempo Mis tiempos en el mar tocan a su fin Me quedan pocos suministros y este barco ha tenido mejores momentos Y sabéis, esto tenía que pasar más tarde o más temprano Imagino que ha llegado la hora de ver lo que queda de la humanidad ¿Qué podría ir mal? Si encontráis mi esqueleto, no piséis mi calavera Gracias, firmado, Is De Is, vale, de Is vamos a encontrar muchas Me acuerdo, me acuerdo de Is De Is vamos a encontrar más notas, ¿eh? Vale, vale, vale Vale, vale, es el capitán del barco Graciosa, ¿eh? Es alguien que tenía un barco Es que tener un barco en una crisis zombie es lo mejor, ¿no? Pues se supone que no van por el agua, se supone Y entonces, claro, estuvo en medio del mar hasta que se le agotaron los recursos La gasolina, lo que fuese Y ha tenido que volver Y, bueno A jugarse la vida, ¿no? Un poco A ver, vamos a ver qué más hay por aquí Estamos en la playita Es que no sé si ir para arriba Hostia, Eli No sé si ir para arriba Por ahora no hemos encontrado nada, ¿no? Yo creo que es por ahí Vale Es que esto de que Joel vaya tocándose los huevos cuando es una sección de no peligro Ah, pues creo que va a ser por aquí A ver Hay munición de la pistola, que vamos a cargarla Ah, no, por ahí no es Y por aquí no hay nada Así es que nada, para atrás En eso consistía Estas huella las hemos dejado nosotros Sí, las estamos dejando nosotros, ¿no? Parece Vale, pues nada No, ya veis que tampoco A mí se me pasa todo Tampoco es que aquí haya muchos recursos Así es que nada, vamos a continuar Yo creo que tampoco necesitamos ahora mismo Bueno, vamos un poco fastidiados de balas, ¿no? Hemos usado muchas en los últimos capítulos Vamos a entrar Vamos a entrar a las alcantarillas, ¿eh? Voy No sé si bajar y dar toda la vuelta otra vez Sé que soy un poco pesado, pero Merecía la pena intentarlo Vale, nada Vamos de nuevo otra vez Que es una playa tan extensa Que piensas que van a haber multitud de recursos Y lo que no hay es nada Vale, pues Venga, vamos Vamos Aquí hay algo, por cierto Alcohol Muy bien No tengo nada que... No Es que no tengo nada que ponerme Vale, pues vamos Nunca hacemos ruido ni nada Aquí dentro Obviamente En las alcantarillas Creo que hay pocos humanos Creo que hay Nos vamos a encontrar con cositas de esas Que a mí Me gustan menos Las de las que me gustan menos Venga, hasta luego Voy a llevar un poco a mi bola Vamos a ir buscando alguna cosilla Hostia, Joel Tranquilízate Vale, vamos a ir poniéndonos esto Porque seguramente esto ahora sí que lo vamos a necesitar O bueno, más bien lo vamos a utilizar Vale Muy bien, Carlos Hola, ¿qué tal, Eli? Estaba cegándola Vale Continuamos Izquierda o derecha Vale Ya Vale, vamos a ver Por aquí están Donde están ellos Ahora iremos a mirar por ahí, eh Eli tiene que entrar por aquí Si no me equivoco Cosa que no me equivoco Joder Me ha entrado algo en el ojo, tío No sé si viene alguien ahora Yo creo que no Pero bueno Por si las moscas No, no viene nadie Vale Pues venga, vamos Tadán Bola Vale, hasta luego, Eli La hemos dejado ahí con la puerta abierta Ah, vale Pues no, pues no, pues no, pues no Si es por allí Vamos a mirar primero lo que hay aquí Habrá que ver cómo van las cosas Vale, cogemos esto Cogemos eso Vamos a ver las cápsulas 31, eh 31 para subir lo que viene siendo la vida Al máximo Aquí tenemos otra nota Seguramente veis también Sí Mira, este es el mismo Vamos a encontrar varias en las alcantarillas Me voy unos meses y el mundo no pierde ni un segundo para irse al carajo Mires donde mires Hay infectados y no infectados intentando matarte La humanidad ha vuelto a la cadena alimenticia Me sorprende haber sobrevivido Estas alcantarillas parecen bastante seguras El hecho de que tenga pocas salidas, entradas Hace que sea más fácil de defender Y si entra alguien los perderé en un laberinto Puede que no sea duro, pero soy rápido Quizá lo mejor sería dejar pasar el tiempo aquí Hasta que se arregle todo ahí arriba Creo que no se va a arreglar Creo que durante un tiempo seré una rata de alcantarilla Deseadme suerte Vale, cogemos esto Perfecto, de repente se nos olvidan los botones Vale, por aquí hay algo más Y ya está, ¿no? Ok, vamos a salir Venga, nos han dicho que por aquí hay un caminillo A ver si es que vamos Vamos por donde nos han indicado Llevamos poca munición Eso no me acaba de gustar Pero bueno Es así Vale, por aquí no parece que haya nada Vamos a ver Hombre Qué cosa más asquerosa Hola ¿Qué tal? Hola, guapatos, ¿no? Venga, vamos A ver Vale ¿Tú tampoco sabes nadar? Muy bien, ya tenemos dos que no saben nadar Hay que montar a dos en la bolsa Vale Pues vamos a verlo Pues vamos a verlo Aquí no puedo subir Vale Ya, pero si no puedo subir Y por aquí tampoco sube, ¿no? Nada No sé si puedo pasar por debajo Va a ser que no Ey, aquí hay algo Ahora puedo pasar por debajo O sea, ahora podremos Exacto Abridla Al otro lado cogeremos la balsa Para pasar a los chavales Los chavales enchufan el generador ¿Y qué más? Muy bien Venga más Vale Hostia, me acuerdo más o menos Aquí creo que habían amigos Por aquí habían amigos O sea, me voy a encontrar con amigos Vale, vamos a ver Puedo subir por ahí Y puedo ir por aquí Aquí tenemos cositas Sin más Tampoco es que tengamos Una barbaridad de cosas Y ahora vamos a una sala Donde hay unos cuantos Siempre podemos hacer uso De un cóctel molotov Ahí hay una Pues se escuchan ya, tío En verdad Creo que es opcional Entrar o no Bueno, la balsa ya está ahí La vamos a tirar ya, de hecho Pero bueno Vamos a entrar Vamos a entrar O sea, tampoco perdemos nada Ahora mismo O sea, podemos perder Que nos maten Pero volvemos a hacerlo Y ya está Venga, vamos Es que no sé cuantos hay Por probar ¿Qué? Ya está, ¿no? Vale O sea, como vamos Que nos sobran los recursos Podemos permitirnos Este tipo de cosas Creo que ya está A ver, aquí ya Nos ha dejado algo El colega A ver Balas Seis balas, ¿eh? O sea, solo por eso Ya ha merecido la pena Solo por seis balas Seis balas Por un cóctel molotov Merece la pena Eh, hostia Pues ya ves Pues ya ves que se ha merecido la pena Y aquí hay más cositas Además Están estos 25 Hay aquí algo de vida Vamos En definitiva Mira, otra nota Nota de intercambio ¿Es otra vez de Ace? Sí Ayer conocí a una gente Que no quiso dispararme Al verme Ya sé que es impactante Intercambiamos algunos suministros Y nos fuimos cada uno Por nuestro lado Llevaban niños Y parecían bastante asustados Casi les hablo de este sitio ¿Y si son como los otros? ¿Y si...? ¿Sabes qué? Me da igual ¿Qué gracia tiene sobrevivir Si nadie se ríe de tus chistes malos? Mañana voy a buscarlos A ver si se quieren venir conmigo Vale Seguiremos Conociendo las historias De Ace A ver Vale, nada más Vámonos Vale Podemos bajar Y nos llevamos esto Vamos a coger a los chavalines A ver Eli ya se lo conoce Vamos Eli ¿Qué te lo tengo que poner? Somos ya expertos en esto Vámonos A ver Te tengo que dejar junto al generador Espérate No te creas que es fácil girar La mierda esta Vale Yo creo que te tengo que dejar aquí Ahí está Y Eli Enchufando el generador ¿Qué cojones para hacer, Eli? Vale Oye, venga Hasta luego, eh Gracias por esperarme Hijos de la gran... Ya, y yo qué ¿Volverá por mí o algo? Oye Hola Ah, vale Aquí está pasando algo, mira Claro Pues subimos para arriba Vale Ya somos pros Vale Pues nada Vamos Vamos a seguir A ver A ver Bien La de nivel 3, ¿no? Eso es 16 balas de pistola Está claro que es lo que vamos a utilizar En todas las demás armas Creo que nos falta Bastante munición Pero mira tú por donde En pistola Vamos sobrados Vale Vale, pero no hay nadie Ajá Ahí es donde vivíais, ¿no? A ver Aquí hay Reglas de la casa Aseguraos de que las puertas Están cerradas Importante leer Aseguraos de que las puertas Están cerradas Preguntar por la contraseña Si no conoces al visitante No sé qué cojones pone aquí Vale Vale, y corre Y corre para esconderte En algún lugar Cuando escuches la alarma La alarma Que es lo que nosotros Acabamos de accionar Hostia Hostia Hay cartuchera, ¿no? ¿O qué? Una recortada Vale Recortada con dos balas Hostia, ni tan mal, ¿eh? Esta está en la derecha Necesitamos una funda en la derecha Vale Vamos a ver Vamos a coger esto Que es una mejora De bomba ¿Se está jugando al fútbol? Está jugando al fútbol ¡Toma! Eres muy aburrido Entre Joel y el hermano mayor Van apañados Elisa pone a cantar Vale Pues vamos a abrir esta taquilla Bien Nada Todo lleno Todo lleno Todo lleno La pelota que se ha quedado aquí Un poco más Vale Pues nada Tenemos que ir por el otro camino Está claro Bombas Tenía Tres y dos Vamos a ir con tres y dos Tampoco necesito Oye, por favor Vamos a mantener la compostura, ¿eh? Vale Eh Nada Vamos a seguir Por aquí ¿Veis que es una zona Más o menos Tranquila, decía? Más tranquila hasta que Yo creo que aquí viene Nada a saco, ¿eh? Creo que aquí viene Nada a saco Me suena Me suena que aquí viene Nada a saco Vale Vale Sí, bueno Esa puntería ahí No veo No veo No veo Oh Por los pelos ¿Ya? Bueno, nada A recuperar cosillas No quería tirar El cóctel molotov Pero, joder Estaba nervioso Era la bomba Lo que quería tirar Bueno, pues mira Ahora necesitamos recursos Vale Tenemos una bala de estas Que no hemos usado ninguna No la vamos a poner, ¿no? No la vamos a poner No es solo con cinco Es que una recortada Es potente Vale Vamos a ver Podríamos pasar para allá Podríamos ir por aquí Podríamos Nada más Venga Pues vamos a mirar Primero por este vasillito Supongo que habrá algo Vale Eh O no Por aquí a lo mejor, ¿no? A ver Por aquí van más balas Ya son siete Alcohol Este no llegó muy lejos Una nota Una nueva nota Nota del colector de lluvia ¿Qué hay, Susanne? Solo quería dejarte una nota Para decirte que eso De los colectores de lluvia Fue una gran idea Muy inteligente Para recoger agua Sin abandonar el lugar Espero que no te importe Pero les di a los niños Un par de pistolas de agua Así que, claro Llevo todo el día empapado Si no quieres que la tengan Dímelo y las recuperaré Nos vemos esta noche En la cena Aunque aviso Kyle está preparando Su pastel de carne especial De nuevo Firmado De nuevo Y Vale Venga, seguimos Vale Vaya gallo Venga, seguimos Subimos por aquí Vida Cositas de estas Que nunca vienen mal Una puerta Puede ser de daga Pues no No puede ser de daga A ver Una pizarra Un caballito Un dibujito Muy bonito Más cosas Otra nota Ahí no he leído De que Bueno Estamos atrapados Kyle, eh Creo que todos los demás Han muerto Algunos de los pequeños Están conmigo Me he infectado Aborreando la puerta No sé cuánto Aguantaremos Si Ys y los demás Están vivos Tal vez puedan alcanzarnos Si llega el momento Lo haré rápido Kyle Lo hizo rápido Hostia Ahí los críos Madre mía Vale, 85 Dibujitos y todo En fin Llegaron hasta aquí Estos Llegaron hasta aquí Ys No sé si llego Un poco más lejos Ahora lo Ahora lo veremos Pero ellos Llegaron hasta aquí Esto es un machete O algo así Pero es que llevo O sea, el machete Mola un puñado Pero llevo Es que llevo esto Ya con un cuchillo Lo vamos a mantener Por ahora Vamos, creo que es un machete Lo mismo me estoy inventando Que en este juego Hay machetes, ¿sabes? Me suena No sé por qué me suena Vale, aquí creo que Nos separamos Vamos a coger esto Aquí creo que Nos separamos ¿Eh? Vale 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 Hostia Me acuerdo de esto Hostia Me he quedado con Sam De eso no me he acordado Fíjate Él se va con Eli Hostia Casi le cae Casi le cae la puerta En la cabeza Colega Henry se puede levantar esto Oh Esto es raro Sí No, no, es como Cada vez Clickers No, ¿qué? Hey, esto es un budget Justo Fuera Sam Estás cerca Henry Tenemos que mover ¡Tú lo mantiense! ¡Tú lo mantiense! ¡Gracias! 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 Nosotros también tenemos una tropa aquí delante A esos unos metros tenemos también una tropilla Y... Sí, todo irá bien Mira, fíjate Fíjate qué bien que va a ir Ya, ya, sí lo sé, sí lo sé Aquí tenemos balas de esto O sea, que vamos a ir gastándolas No se me lo verás A ver Tenemos por ahí a uno Muy bien, Carlos En realidad es lo típico que podemos pasar Eh... Creo yo Prácticamente sin ser vistos, eh Pero bueno, no sé si nos conviene del todo Ahora mismo Hostia, es que hay, eh Siempre parece que hay Joder Estoy por empezar aquí a pegar tiros a... A todo lo que pille Mira, otro cuchillo Vale Pero qué ha pasado, qué ha pasado, qué ha pasado O sea, qué acaba de pasar Vale, vale, vale Pues ya está, venga Si se ha liado Pues se ha liado El susto que me ha metido Me voy a cagar en... No me lo puedo creer No me lo puedo creer Estoy muerto, eh Estoy muerto, eh O sea, voy a ir a lo loco Básicamente Hola, qué tal Te puedes apartar, niña Ven, ven Sí, sí Vale Vale, vamos a ir cogiendo lo otro que teníamos por aquí Tranquilamente Porque creo que ya nos quedan más De los que tocan los huevos Están ahora un poco revolucionados Es casi mejor que me vean, ¿sabes? Porque me paren muy nervioso, no por otra cosa Oye, por favor, podéis venir Y ya está Es que el de antes ha sido súper gratuito, tío Estaba yo tan tranquilo Chico, tío Es que parecéis mi gato Ni tan mal, eh Hola Hostia, es que... Eso, parece mi gato, tío Ahora mismo parece mi gato Muy bien Muy bien, muy bien, Carlos Joder, mira Me vas a tocar los huevos No sé si me explico Por favor, me dejéis un momento Que... No me va a dar tiempo a cambiar de pistola, ¿verdad? Vamos para acá, anda Mierda, mierda ¡Mierda! Fijaros si era gente, eh Y aún queda Creo que queda uno No, no Quedan varios Quedan varios, eh Es que eran muchos Eran muchos Eran muchos, tío No me lo puedo creer Acabo No Es que creo que me quiero gastar Hostia, qué buena Qué buena, chaval Hostia, puta Encima va y falla Vale, es que no quería estar En la única bala que me ha quedado en la otra Sí, bueno No ha sido la mejor No ha sido la mejor que hemos hecho en nuestra vida Pero bueno Hecho está Vale, vamos a recuperar Aquí Vamos a recuperar Aquí Vamos a recuperar Aquí Un poco más Y vámonos Si es que tampoco De pistola otra vez nos hemos quedado sin Pero bueno Mantenemos las de la recortada Cogemos estas tres Y algo más habrá por aquí Digo yo Vamos a ver A ver Tijeras Ya sabéis que ahora recursos Si que nos Hacen un poco más de falta Nos hemos vaciado bastante Nos haría Nos vendría bien también Una mesa de trabajo Para mejorar algo Algo Nuestras armas Vamos cogiendo bastante de esto últimamente Vale Por ahí para arriba Un bate No lo queremos por ahora Esto es vida Joder Me he que usar el botiquín Vale Estos explosivos Vamos a subir por aquí Aquí hay más cosillas Esto está lleno Aquí es donde sorprendentemente Nos pillaron antes ¿No? Esto es el cuchillo Que lo llevamos lleno Píldoras creo que ya tenemos Para subirnos lo de la vida Ah pues no Mira Me faltan cinco Vale Por ahí tenemos una puerta Que seguramente será por donde queremos ir O no Ahí va las de esto Que Como no la hemos usado Casi la tenemos a tope Vale Vamos a coger esto Aquí está claro que Había una comunidad ¿No? Aquí está claro que vivía gente Is Entre ellos Pero bueno Por Parece que no resistieron Todo lo que a ellos Les hubiese gustado resistir Vale Obviamente vivían con niños Como ya hemos podido ver antes Hay incluso cunas Juguetes para niños Es un desastre Es todo un desastre Dibujo en Pandil Dani Y nuestros protectores Es un desastre Vale Nada Nos vamos a ir Madre mía Esto fue una masacre Nos vamos a ir Nos vamos a ir Yo creo que ya Más o menos lo hemos visto todo Me estoy muriendo de calor Como me suele pasar Lo que tiene Estos meses de verano Pillamos eso Vamos a subir Al chavalín Que nos tire la escalera Y yo creo que lo vamos a ir dejando Por aquí Vamos a Subimos Vamos ahora hasta donde llegamos Ahora si Está Eli por ahí Eso parece Vale Madre mía Madre mía Voy 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 ¡Voy, voy, 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 voy! Pues venga, mira a ver si lo haces rápido. Gracias, Eli, por no dejarme pasar. Seguramente aquí incluso nos estamos perdiendo algo. No lo sé. Ni lo pienso comprobar. Fijaros que soy el más cagado. Siempre voy el primero. Un momento, ¿qué acabo de hacer? Hostia, me acuerdo más o menos de esto. Vale, pues nada, vamos a acabar aquí. Esto es la de Dios, ¿eh? Ya os digo yo que esto es la de Dios. Pues tampoco que vaya yo sobrado de cosas. No sé si he sido yo muy inteligente de poner eso ahí. Ya no me queda. Ah, sí, me queda una. Muy bien, Carlos. Vale, le he dado por los pelos. Tanto puta madre. Nadie sabe qué es lo que acaba de suceder. Pues había un puto cóctel molotov ahí que lo quería coger, tío. Ahora sí que nos hemos quedado con recursos cortillos, ¿eh? Pero bueno, hemos sobrevivido. Habéis infectados dentro en no abrir. Por la otra parte, por la otra parte. Decía que no entrásemos. Que habían un montonazo de infectados. En algún momento, si seguimos así, vamos a tener que utilizar el sigilo. Porque los recursos de vez en cuando nos descienden mucho. Pero bueno, vamos a aprovechar que esto es un punto de control. Y vamos a dejar por aquí la partida del capítulo. Hemos sobrepasado las alcantarillas de golpe en un solo capítulo. Así es que, pues oye, mira, ni tan mal. Así es que nada, chavales. Seguimos en el próximo capítulo. ¡Gracias!